Hola, emprendedores, un saludo. Mi nombre es Cristian Bolaños. Te doy la bienvenida al curso de diseño web con WordPress. Acá vamos a utilizar una plantilla en donde vamos a poder personalizar completamente nuestro sitio web sin depender de nadie más y tampoco estando, digamos que limitado por el diseño que tenga una plantilla específica. Acá tú mismo o tú misma vas a decidir cuál diseño quieres utilizar, cómo lo vas a tener, los colores, la distribución de los elementos, en fin. Acá es 100% personalizado. Para eso vamos a utilizar una plantilla que se llamaba Divi. Es una de las más conocidas en el mercado y vamos a entenderla desde cero. También vas a entender algunos conceptos importantes que son fundamentales para que puedas publicar tu página web en internet y quede visible para todas las personas. Y también, finalmente, vas a encontrar un pequeño módulo en donde explico algunos consejos para que tu página web o tu sitio web se vaya optimizando para los buscadores. Ese es un proceso también, digamos que adicional, pero es muy importante tener algunas recomendaciones en cuenta para que tu página web se vaya rankeando en los primeros puestos. Entonces, bienvenido, bienvenida y nos vemos en los próximos videos. Una vez ya tenemos el hosting y el dominio, vamos a proceder con la instalación de WordPress en el servidor. Para eso vamos a entrar al cPanel. El cPanel es donde manejamos y administramos nuestra web. Desde allí, por ejemplo, podemos publicar archivos en internet. Desde allí, por ejemplo, también podemos crear correos electrónicos, revisar estadísticas e instalar WordPress. Entonces, como viene preinstalado en el hosting, lo vamos a hacer de una manera muy, muy práctica y muy rápida. Entonces, ya vamos a ver a continuación la instalación de WordPress. Aquí tengo un hosting y un dominio de prueba que vamos a utilizar para este curso. Es atletismo.live. Hay otros dominios que podrían ser .com. Yo podría tener en mi nombre .com, .net, en fin. Y para entrar al panel de control, al cPanel, lo que voy a hacer es entrar al dominio, en este caso, atletismo.live, slash cPanel. Entonces, cuando yo accedo acá, a atletismo.live, slash cPanel, o si fuera un dominio .com, sería atletismo.com, slash cPanel, dependiendo del dominio que cada uno de ustedes tenga. Y acá nos van a solicitar un usuario y una contraseña. Este usuario y esta contraseña nos las facilita el proveedor de hosting. En este caso, yo compré con HostGator, como les hablé en un video anterior, pero pueden comprar con la empresa que ustedes prefieran. Realmente, a mí me gusta ese por la estabilidad, pero puede ser cualquier empresa. Entonces, voy a acceder acá, un momento. Vamos a acceder con el usuario y la clave que me dio el proveedor. Y aquí llego al panel de administración. Desde aquí hay muchas funciones, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en el tema del hosting. Perdón, en el tema de la instalación de WordPress. Entonces, voy a bajar un poquito más. Voy a bajar un poquito más. Y por acá, en donde dice Software, aparece esta opción que dice WordPress Manager by Softaculous. Esa es una opción para instalar WordPress. O si ustedes bajan un poco más, fíjense que por acá está el loguito de WordPress. Y en este logo yo voy a hacer la instalación en pocos pasos. Entonces, voy a dar clic allí, en WordPress. Listo. Cuando accedo, me sale esta pantalla. En esta pantalla, pues, me da la opción de visualizar cuáles son las aplicaciones que tengo. Y hay una opción que dice Install Now. Entonces, vamos a instalar ahora. Lo primero que me pide es el nombre del sitio web. Entonces, vamos a suponer que esta es una página de venta de computadores. No sé, cualquier cosa. El nombre del sitio web. Ese nombre se puede cambiar después. No hay ningún problema. El nombre de usuario para administrar la web. Cuando yo posteriormente necesito volver a acceder a la web, yo voy a necesitar, digamos que, entrar con un usuario de una clave. Ese es el usuario que yo voy a entrar. Que yo voy a usar. Mi nombre. Pero ustedes pueden poner un número, su nombre y su apellido. Lo que ustedes quieran. Lo importante es que este nombre de usuario no tenga espacios o no tenga caracteres raros. Puede tener números y letras. Y aquí voy a poner una clave. Entonces, voy a ocultar acá. Y voy a poner una clave. Listo. Y me pide el correo electrónico. Este correo me sirve por si olvido la contraseña. En cualquier momento la puedo recuperar. Y también me pide un idioma. Entonces, acá voy a buscar. Voy a buscar. A ver. Español. Español. Acá lo tengo. Y listo. Y de esta manera. Bajo un poco más. Bajo un poco más. Acá me da opciones de plantilla. Todo eso lo vamos a dejar como viene por defecto. Porque yo posteriormente voy a instalar una nueva plantilla para personalizar. Entonces, no lo tocamos. Y le digo install. Acá tarda alrededor de un minuto para quedar completamente instalado. No tengo que ponerme a subir archivos manualmente al servidor. Porque digamos que en este caso. El mismo servidor baja los archivos de WordPress. Y los últimos. La última versión disponible. La sube al servidor. Crea la base de datos. En general. Crea todo. Entonces, esperemos un momento acá. Ya finaliza la instalación. Entonces, en este momento yo ya tengo WordPress instalado en mi servidor. Fíjense que si yo hago clic en este enlace que dice atletismo.live. Acá ya me sale un sitio web. Está pues en blanco y sin información. Porque pues no tenemos nada todavía. Pero lo vamos a personalizar. Como les explico completamente. Esta dirección que dice URL administrativa. Es la que nos va a permitir. Como su nombre lo indica. Administrar WordPress posteriormente. Entonces, cuando yo acceda acá. Digamos en dos días. En tres días. O cuando quiera hacer algún cambio. Pues en esta pantalla me va a pedir usuario y clave. Acá no lo va a hacer. Porque pues como lo que hemos de instalar. Estoy todavía logueado. Pero si no estuviera logueado. Al entrar a esta dirección. Me va a pedir usuario y contraseña. Siempre esta dirección administrativa. Va a ser. Mi dominio.com. O punto net. O en este caso punto live. Mi dominio completo. Slash. WP. Guión admin. Esa es la dirección. Para administrar WordPress. Entonces listo. De esta manera. Ya queda instalado WordPress. Esta dirección administrativa. Les recomiendo por favor. Que la tengan presente. Recuerden que va a ser. Sudominio.com. Slash. WP. Guión admin. Si la olvidan. Pues de pronto. Después van a tener dificultades. Para poder acceder. A administrar WordPress. Entonces tenganlo presente. Aquí ya me encuentro. Dentro del panel. De administración de WordPress. Y aunque ya lo vemos. Completamente en español. Y listo. Para utilizarse. Vamos a. Realizar algunas acciones. Que son importantes. Para que. La aplicación. Digamos que funcione. Lo más rápido posible. Eso es fundamental. También para la optimización. Cuando una página. Carga muy rápido. Se optimiza mejor. En los buscadores. Google tiene en cuenta. Ese factor. Para posicionar. Nuestro sitio web. Entonces. Lo primero que yo voy a hacer. Es ir a. Ajustes. O a settings. En caso de que. Lo hayan instalado en inglés. Depende. Entonces voy acá. A ajustes. Y acá en ajustes generales. Fíjense que. El idioma del sitio. Diga español. ¿Por qué les digo esto? Fíjense que. Si yo bajo un poquito. Por acá tenemos. Español de Colombia. De Costa Rica. De Argentina. De Chile. En fin. Y si yo selecciono. Por ejemplo. Yo vivo en Colombia. Si yo seleccionara. Español de Colombia. La traducción. Va a estar incompleta. Debería decir. Solamente. Español. No español. De ningún país. Solamente español. Acá voy a ajustar. El horario. Si ustedes bajan. O suben un poco más. Acá encuentran. Pues. Ciudades principales. Como para que el horario. Este. Acorde. A su zona. Donde ustedes viven. En Colombia. Por ejemplo. Es UTC menos 5. Eso no es tan relevante. Pero a mí me gusta. Ajustarlo. Entonces. Cuando ya tengo cuadrado. El horario. Bajo un poco más. Y al final digo. Guardar cambios. Entonces. Fíjense que. En el menú principal. Que es este que tengo por acá. A la izquierda. Hay un montón de cosas. Que vienen instaladas por defecto. Pero que no vamos a utilizar. Y cuando hay cosas instaladas. Que no utilizamos. Pues el servidor carga cosas. Cuando alguien entra a nuestra web. Cosas que no son necesarias. Y la página va a ser un poco más lenta. Entonces. Lo que yo voy a hacer. Es ir acá a los plugins. Me voy acá donde dice plugins. Y en los plugins. Lo que vamos a hacer. Es borrar. Los plugins que no necesitamos. Vamos a dejar esto completamente en blanco. Para que únicamente. Vamos a. A dejar activo. Digamos. Los plugins que solamente vamos a utilizar. Entonces. Fíjense que. Esto. Acá. Tiene unos botones. Que dicen borrar. Borrar. Entonces. Lo borro. Espero. Un momento. Y lo borro. Y acá borrar. Estos plugins. Van a ponerle funciones a la página. Pero como les digo. Estos de acá no los vamos a usar. Entonces los vamos a borrar. Hay plugins de chat. Hay plugins para pagos en línea. Hay plugins para integrarlo con redes sociales. En fin. Entonces. Como vamos a hacer. A borrar acá. Digamos estos plugins. Primero tengo que desactivarlos. Si no están desactivados. No los puedo borrar. Entonces. Fíjense que. Por ejemplo. Este último que tengo acá. Si yo lo desactivo. Esperamos un momento. Acá ya luego me da la opción de borrar. Entonces lo puedo hacer uno por uno. O si yo selecciono todos los plugins que tengo acá. Hay una opción. Una lista desplegable acá. Que dice acciones en lote. Entonces cuando ya están seleccionados todos los plugins. En acciones en lote. Le digo. Desactivar. Para que se desactiven todos al mismo tiempo. Y posteriormente. Le doy clic. En el botón que dice aplicar. Entonces. Acá están quedando desactivados. Y como ya están todos desactivados. Ahora sí los puedo borrar. Y lo mismo. Los podría borrar uno por uno. Como lo he hecho hasta ahora. O los selecciono todos. Luego doy clic. En acciones en lote. Borrar. Selecciono la opción de borrar. Y luego aplicar. Entonces aceptamos. Y ahí los elimina a todos. En este momento. Ya desaparecieron de acá del menú. Varias cosas que teníamos. Que no necesitamos. Y entonces. A partir de este momento. Solamente vamos a tener. Lo que realmente vamos a usar. En este video. Vamos a hablar de las plantillas. Estas son muy importantes. Porque son obviamente. Las que le dan la apariencia a nuestra web. Y la idea. Es personalizarla. Ciento por ciento. No estar limitados. De pronto. Por algo que nos da. Una plantilla que ya existe. Entonces vamos a mirar. Cómo se instala. La plantilla Divi. Que es la que vamos a usar. En nuestro servidor. En nuestro WordPress. Para utilizar esta plantilla. En la parte inferior. De este video. Van a encontrar un enlace. O en los recursos del curso. Van a encontrar también. Un enlace. Que les permite descargar. Esa plantilla. Que vamos a usar. Llamada Divi. Es una de las plantillas. Más completas del mercado. Y nos permite. La personalización total. Ciento por ciento. Personalizada. Y pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces. Una vez la descarguen. Van a tener un archivo en .zip. Y la vamos a instalar. Ya descargamos la plantilla. Entonces nos vamos a ir acá. A apariencia. Temas. Apariencia. Temas. Recuerden que. Cuando se despliegan estos menús. Al pasar encima. Si ustedes hacen clic. Sobre el menú principal. En este caso. Apariencia. Por ejemplo. Nos va a enviar. Directamente al primer ítem. Que tenemos en el menú desplegable. O sea. Daría lo mismo. Dar clic en apariencia. Que dar clic en el submenú. Temas. Cualquiera de los dos. Va a funcionar. Apariencia. Temas. Entonces. Cuando ya. Entro a temas. Acá tengo cuatro plantillas. Perdón. Tres plantillas. Estas son las que ya vienen. Preinstaladas. Dentro de WordPress. Pero como no vamos a utilizar ninguna de ellas. Vamos a darle clic. Acá donde dice añadir nuevo. En la parte superior. Añadir nuevo. Y aquí tenemos. Una biblioteca de plantillas. Que están listas para ser utilizadas. Como les decía. Estas plantillas nos limitan un poco. Porque si por ejemplo. Digamos que esta que estamos viendo acá. En la parte superior derecha. Tiene tres columnas. Y yo quiero que mi sitio web. Tenga dos columnas nada más. Pues acá no lo puedo hacer. Porque me toca limitarme. Al diseño que ellos me dan. Entonces. Esa es la desventaja. De este tipo de plantillas. Para instalarse. Simplemente. Me ubico encima de la que yo quiero. Y la doy instalar. Pero como en este caso. Vamos a subir. La plantilla que ya descargamos. Que se llama Divi. En la parte superior. Encuentro un botón. Que dice subir tema. Entonces al dar clic. En subir tema. Me pone. O me da la opción. De buscar un archivo. Como cuando adjuntamos. Un correo electrónico. Un archivo. Un correo electrónico. Entonces aquí. En donde dice seleccionar archivo. Vamos a dar clic. Y dentro de mi computador. Voy a buscar. La plantilla Divi. Esta plantilla. Está en formato .zip. Como les he explicado. En el link. Que está debajo de este video. O en los recursos. Del curso. Van a encontrarla. Y cuando ya esté. Acá seleccionada. Está en puntos. Y le decimos. Instalar ahora. Esperamos un momento. Esta plantilla. Puede tardar. Un poquito más. En instalarse. Porque pues. Es muy completa. Como les he explicado. Nos da la posibilidad. De personalizarse. 100%. Y bueno. Acá tiene también. Un constructor. Que nos permite. Cambiar colores. Mover elementos. Todo este tipo de cosas. De una forma muy. Muy intuitiva. Entonces. Esperamos un momento. Que quede completamente instalada. Una vez ya quedó instalada. Vamos simplemente. A darle clic. Al link. Que dice activar. Activar. Cuando yo doy clic. En este enlace. Activar. Como su nombre. Lo indica. O como ese link. Lo indica. Ya queda. Lista para ser utilizada. Fíjense que tengo. Cuatro plantillas. Antes teníamos tres. Obviamente. Ahora instalamos la plantilla. Divi. Y como fue la que instalé. Pues acá quedó de primera. La primera plantilla. Que aparece acá. En apariencia temas. Es la que vamos a utilizar. La que está activa. En ese momento. Entonces. Si yo. Por ejemplo. Me ubico sobre la segunda plantilla. Y le digo activar. Esperamos un momento. En este caso. Ya no estamos utilizando Divi. Está instalada en nuestro servidor. Pero como está en segundo lugar. Ya no la estamos usando. Entonces. Para volver a activarla. Me ubico encima. Y le doy activar. Debe quedar siempre. En primer lugar. Esta plantilla Divi. Que es la que estamos utilizando. En el curso. Y a partir de este momento. Ya vamos a empezar. A personalizarla. A 100%. A continuación. Vamos a subir. O a crear. Las secciones. De nuestro sitio web. Vamos a suponer. Que son varias secciones. Digamos que son. Por ejemplo. La sección de inicio. Donde damos una introducción. A nuestro sitio web. Vamos a tener. Por ejemplo. Una sección. Que se llame. Quienes somos. Digamos. Donde contamos información. De la empresa. O cosas así. Vamos a tener una sección. Que se llame. Servicios. Por ejemplo. Esa sería una tercera opción. Y una sección de contacto. Donde tendríamos un formulario. Un mapa. Ese tipo de cosas. Entonces. Vamos a crearlas. Aquí. En el menú de la izquierda. Tengo esta opción. Que dice páginas. Las páginas. Las vamos a utilizar. Para crear. Esas secciones. Que necesitamos. Las entradas. Se van a utilizar. Para el blog. Por el momento. Las entradas. No las vamos a tocar. Las vamos a ver. Más adelante. En el curso. Vamos a enfocarnos. En las páginas. Y si yo. Ubico el cursor. Acá. Sin dar clic. Sobre el menú principal. Fíjense que se van desplegando. Submenús. Si doy. Clic. Sobre. Todas las páginas. Obviamente. Me va a llevar. A todas las secciones. Que ya están creadas. Por defecto. Igual que con los plugins. Estas páginas. No las necesitamos. Ya vienen creadas. Por defecto. Estas dos que aparecen. Acá en la pantalla. Entonces. Las voy a enviar. A la papelera. O las voy a borrar. Para. Únicamente. Tener. Aquellas páginas. Que vamos a trabajar. Para empezar. Y crear una nueva página. En el menú de la izquierda. Fíjense. Debajo de páginas. Dice añadir nueva. O la otra opción. Es aquí. Cuando yo ya estoy dentro del menú páginas. Acá. En la parte superior izquierda. Dice añadir nueva. Entonces. Vamos a entrar allí. Para crear una nueva sección. Acá dice. Escribe un título. Y le vamos a poner. Inicio. Y vamos a dar clic. En publicar. Publicar. Y nuevamente. Me pide una confirmación. Publicar. Entonces. Yo. En este momento. Ya tengo mi primera sección. Para regresar al panel principal. De administración de WordPress. Yo voy a dar clic. En este logo. Que tengo en la parte superior izquierda. Ese logo de WordPress. La W. Que vemos allí. Y acá me devuelve. Al menú principal. Para crear una nueva página. Lo puedo hacer nuevamente. Con el menú de la izquierda. Que dice páginas. Y debajo de páginas. Dice añadir nueva. O. Acá en la parte superior. Izquierda. Añadir nueva. Entonces. Vamos a poner. Por ejemplo acá. Quienes somos. Esta sería la segunda sección. Perdón. Le digo publicar. Y publicar. Me devuelvo. Dando clic. En el logo de WordPress. Luego nuevamente. Añadir nuevo. Vamos a poner acá. Digamos servicios. Nuevamente. Publicar. Y publicar. Me devuelvo. Con el menú. De WordPress. En la parte superior izquierda. Y luego nuevamente. Vamos a dar clic. Acá. Donde dice añadir nueva. Hay una tercera forma. De agregar páginas. Y es dando clic. En este. Más. Que tengo en la franja negra. Esa franja negra. Me aparece a mí únicamente. Porque estoy como administrador. Entonces. Acá yo le puedo decir añadir. Y cuando le doy clic en añadir. Se despliega este menú. Y acá también le puedo decir. Añadir página. Entonces acá voy a poner la página de contacto. O contáctenos. Como quieran. Ponerle. Publicar. Y publicar. Y me devuelvo al menú. Quede ya con cuatro secciones. Cuatro secciones. Entonces. En este momento. Yo ya podría empezar. A subir contenido. A esas cuatro secciones. Esta primera parte. Ya está lista. Ahora que ya tenemos. Creadas. Las secciones. Y ya tenemos instalada la plantilla. Yo les sugiero. Crear el menú. Esto se puede hacer. En diferente orden. Digamos. Pero este es el que yo suelo utilizar. Entonces. Los menús. Los vamos a encontrar. Acá en apariencia. Menús. Pueden crear un menú. Cuando me refiero a un menú. Es por ejemplo. El menú superior. Y en la parte inferior de la página. Pueden tener otro. Ese menú puede tener cinco enlaces. Y el de la parte inferior. Puede tener tres enlaces. Entonces. Digamos que. Este es el orden que yo manejo. Y pues. Me funciona bien. Se puede manejar de diferentes formas. Pero entonces. Acá cuando yo me ubico en apariencia. Se despliega este submenú. Y acá voy a entrar a esta opción que dice menos. Y aquí voy a crear el menú principal. Lo primero que yo hago. Es ponerle un nombre. Yo casi siempre le pongo menú principal. O simplemente la palabra principal. O la palabra menú superior. La frase mejor. Menú superior. Menú superior. En fin. Ustedes deciden cómo le ponen. Eso no afecta en nada. Otra cosa que es muy importante. Es que. La primera vez. Ustedes seleccionen. A dónde se va a visualizar. Ese menú. Que va a tener diferentes enlaces. Entonces. Como acá tenemos. Tres ubicaciones. Tenemos el menú principal. El menú secundario. Y el menú inferior. En este caso. Como este es el menú. Que va a ir en la parte de arriba. Yo le voy a poner acá. Y. Va a ir en el menú principal. Esa es la ubicación. Ya vamos. Ya vamos a ver dónde. Dónde se va a ver. Ese menú. Entonces. Acá. Debajo de donde yo me encontraba. Aquí. Abajo a la derecha. Hay un botón azul. Que dice crear menú. Yo le doy clic allí. En crear menú. Y fíjense que estas opciones. Que antes estaban desactivadas. Acá donde dice páginas. Se habilitan. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Es seleccionar todas estas secciones. Le digo añadir al menú. Y. Acá ya tengo los enlaces. Que va a tener mi sitio web. Yo los puedo reorganizar. Entonces. Por ejemplo. Yo quiero que el primer enlace. Sea el del inicio. Luego vaya. Quienes somos. Luego vaya los servicios. Y luego vaya el contacto. Si yo quisiera tener algún submenú. Lo puedo hacer también desde acá. Yo puedo arrastrar esto. Un poquito más hacia la derecha. Y fíjense que. En este caso. Por ejemplo. Servicios. Si lo dejara de esta manera. Sería como un submenú. De quienes somos. Pero como yo quiero que todos vayan. Como menú principal. Para este ejercicio. Los voy a dejar todos alineados a la izquierda. Entonces. De esta manera. Siempre. 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 Yo puedo agregar los botones a mi menú. Los enlaces a mi menú. Acá en apariencias menú. Ya va a aparecer el menú creado. El menú superior en este caso. Así le puse. Yo. En este caso. Y cuando yo cree una nueva sección. A través de páginas. Como ya lo hicimos anteriormente. Tengo que volver aquí. Para agregar el botón. Entonces. Acá va a aparecer. La nueva sección. O acá en ver todo. En cualquiera de las dos. Va a aparecer. Y. Yo voy a seleccionar la opción. Y le voy a decir. Añadir al menú. Eso es lo que tengo que hacer. Cada vez. Que creo una nueva sección. Por ahora. Le voy a dar guardar menú. Fíjense que. Digamos acá abajo. Hay también la opción. De poner links. Hacia las entradas. Las entradas son las de los blogs. Recuerden que eso lo vamos a ver más adelante. Y los enlaces personalizados. Si yo quisiera. Por ejemplo. Poner un enlace. A Facebook. Pues entonces acá yo pongo. HTTPS. Siempre vamos a poner el enlace completo. Slash slash. Facebook.com. Por ejemplo. O a un diario. Entonces al diario El Tiempo. De Colombia. Entonces yo le pongo. HTTPS. De dos puntos. Slash. Slash. El tiempo. Punto com. Y acá le pongo. El texto. Que va a tener el enlace. Entonces ese enlace. Va a decir. Facebook. Entonces fíjense que. Ya me quedarían varios botones. Yo. Ahora vamos a personalizar la apariencia. ¿No? Por el momento. Solo estamos agregando. Los ítems. Que va a tener ese menú. Entonces inicio. Quienes somos servicios. Contacto. Y al final habría uno que dice Facebook. Listo. Y si yo por ejemplo. Quiero eliminar alguno de estos enlaces. Simplemente despliego acá. Esta flecha. Y acá abajo le digo. Eliminar. Y cuando le doy eliminar. Digo guardar menú. Y de esta manera. Acá. Queda eliminado. Y yo quedo con estos cuatro. Botones por el momento. Entonces ya. En el siguiente. Video. Vamos a ver la personalización. De la cabecera. Y vamos a ver. A entrar. Digamos a crear un poquito. Esa apariencia. Que va a tener nuestra web. Acá que dice Divi. Y opciones del tema. Para que nos aparezca esta opción. La plantilla Divi. Debe estar. Instalada obviamente. O si no. Este menú no va a aparecer acá. Lo primero que hacemos aquí. Es que nos da. Diferentes alternativas. Vamos primero. A subir el logo. El logo acá. Lo vamos a subir. Como si fuera un archivo adjunto. Como si fuera. Un. Algo que vamos a adjuntar. Por ejemplo. Un correo electrónico. Entonces yo le digo. Subir. Vamos a darle. Seleccionar archivos. Y aquí. Voy a buscar dentro de mi computador. El logo que voy a utilizar. En este caso. Pues yo recomiendo. Que por ejemplo. Está en PNG. El PNG. Pues tiene la ventaja. De que. Permite usar transparencia. Es guardarse con una transparencia. Y de esa manera. Si tú tienes el fondo de un color. Pues la. Imagen se va a ver bien. La otra alternativa. De JPG. En JPG. Pues no se puede tener. Transparencia. Pero también se puede utilizar JPG. Entonces. La idea es que el logo. Este. Del tamaño. Que lo vamos a usar. Dentro de la web. Acá ya. Lo acabo de seleccionar. Y le voy a decir. Establecer. Como logotipo. Acá. Abajo. Encuentro. Eso que dice. Barra de navegación fija. Por el momento. No lo voy a tocar. Y aquí tengo una paleta. De colores predeterminados. La idea es que. Tú. Des clic. En cualquiera de estos colores. Y los cambias. Por los colores. Que más vas a utilizar. Dentro de tu web. Por ejemplo. Yo quisiera que este azul. Sea el azul. Que voy a utilizar. Dentro de la web. Por ejemplo. Con esta marca. Entonces. Yo con Photoshop. O cualquier otro programa. Puedo sacar el código del color. Fíjense. Acá con el gotero. Hice encima. De clic encima. De la persona. De color azul. Y acá me saca. El código hexadecimal. Y yo ese código hexadecimal. Lo puedo poner. Por ejemplo. Acá. Para que. Cuando yo. Vaya. A crear textos. O cosas. Diferentes. O bordes. De una imagen. Lo que sea. Utilice estos colores. Que son los que yo más. Digamos. Que uso. Con mi marca. Para esto. Yo les sugiero. O les recomiendo. Tener una paleta de colores. Apropiada. Para cada una de las marcas. Si de pronto. Ya les desarrollaron. La imagen corporativa. Ya tienen esta parte. Pero bueno. Ahí pueden escoger sus colores. Igual. En cualquier momento. Ustedes pueden trabajar. Con el color que. Lo deseen. Sin ningún problema. Aquí esta parte. La vamos a dejar así. No hay ningún problema. Esto que. Dice mostrar iconos de Facebook. Twitter. Instagram. Y redes sociales. Lo vamos a desactivar. Estos. Desde. Poner el script de Google Maps. En cola. Hacia abajo. Entonces. Todas estas las desactivamos. Poner el script de Google Maps. En cola. El icono de Facebook. El icono de Twitter. De Instagram. Y de redes sociales. Todo eso. Lo vamos a utilizar. De una forma diferente. Pero más adelante. Entonces. Por el momento. Va desactivado. Y al final. Le doy guardar cambios. Entonces. Esta es la primera parte. Para empezar a personalizar. La cabecera. Una vez que hayamos hecho eso. Nos vamos a. Apariencia. Personalizar. Y acá es donde. Vamos a. Empezar. La parte gráfica. Como tal. Entonces. Fíjense que acá. A la izquierda. Tengo un nuevo menú. Si yo le doy clic. En esta X. Que tengo en la parte superior izquierda. Me va a sacar. Otra vez. Al panel principal de WordPress. Entonces. Por el momento. No lo voy a. Tocar. Como lo que yo quiero. Primero modificar. Es la cabecera. Entonces. Me voy a ir acá. Donde dice. Cabecera y navegación. Entonces. Acá en cabecera y navegación. Fíjense que cuando yo accedo. Aquí me sale. Un titular. Un título. En donde me indica. En donde me encuentro. Estoy editando. Acá lo dice. Estás personalizando la cabecera y navegación. Acá yo puedo escoger el formato de la cabecera. El formato de la cabecera. Me da varias opciones. Tengo el formato por defecto. En donde. Por defecto. Como su nombre lo indica. Acá a la izquierda. Tengo el logo. Y aquí a la derecha. Tengo un menú. Con los cuatro ítems. Que ya agregué previamente. Y tengo una. Lupa de búsqueda. Ya vamos a mirar esa parte. Tengo una opción centrada. Donde. El logo. Va en la parte del centro. Arriba del menú. Y abajo van los cuatro ítems. Y tengo una lupa. Para buscar. Tengo una opción. Que es. Centrado en línea. Entonces el logo. Va en la mitad. De los cuatro enlaces. Entonces. Bueno. En este caso. Es centrado en línea. Tengo una opción. Que dice deslizar. Y básicamente. Acá me saca un menú. Como si fuera un móvil. En la parte superior derecha. Y cuando yo le doy clic a ese menú. Se desplaza una barra. Y en esa barra de color. En este caso azul. Pues tengo los cuatro enlaces. Ese color se puede personalizar. Ahora lo vamos a ver también. Y tengo la opción pantalla completa. En donde me sale un menú. También similar. Al de un móvil. Y cuando yo le doy clic. Acá en este. Pues icono. De menú. La pantalla se pone un color. Y fíjense que. Por defecto. Acá me salen. Los cuatro ítems. De mi menú. Y la caja. O la casilla. Para realizar buscas. Para hacer este ejemplo. Yo voy a poner. Por ejemplo. Voy a escoger. Logotipo centrado. Digamos que esta es la opción. Que yo quiero. Para mi menú. Vamos a poner. Logotipo centrado. Ustedes pueden escoger. La que les llame más la atención. Listo. Y van a dar publicar. Y cuando van a publicar. Ya el cambio se guarda. Y yo. Me puedo devolver un nivel. Acá. Con esta flecha hacia atrás. Esta que. Que tengo por aquí. Al lado del titular. Que dice formato de cabecera. No voy a dar clic en la X. Porque la X me saca el menú principal. Entonces me devuelvo un nivel. Y vuelvo a aparecer. En cabecera y navegación. Y aquí en barra del menú principal. Yo tengo la opción. De modificar diferentes. Cosas. De este menú. Que en la parte. De arriba. Estamos viendo en este momento. Lo primero. Es la altura del menú. Fíjate que acá puedo. Cambiar la altura del menú. Puedo tener un menú muy cortico. Entonces un menú muy cortico. O puedo tener un menú. Que ocupe media pantalla. Ustedes lo deciden. Lo normal. Pues obviamente. No es que un menú. Ocupe tanto espacio. Sino pues el necesario. Para verse. Para verse bien. Yo lo voy a dejar así. En este momento. Voy a. Aumentar el tamaño del texto. Porque fíjense que. Me parece que está un poco pequeño. Acá aumenta un poquito. El tamaño del texto. Fíjense que. Acá tengo una opción. Que dice logo max altura. Eso me permite también. Ajustar un poquito. El tamaño del logo. Entonces lo voy a poner. Un poquito más grande. Lo voy a dejar así. Si yo incremento. Un poquito la altura también. Fíjense que. El logotipo me da. También la posibilidad. De ampliarse un poquito más. Pero yo lo voy a dejar. A ver. Lo voy a dejar. Más o menos así. Para que sea visible. Para que se note. Pero que no ocupe. Tampoco tanto espacio. En la pantalla. Tenemos la fuente. Y estas fuentes. Como les decía. Son las fuentes de Google Fonts. Pueden elegir cualquiera. Las que estén. Se van a ver. Digamos. En todos los dispositivos. De forma. Muy muy. Correcta. Digamos. No tienen que instalar. Ninguna otra fuente. Ni nada más. Esto se ve. En cualquier dispositivo. Sin ningún problema. Yo voy a dejar la fuente. Que viene por defecto. Porque me gusta utilizarla. En la web. Es una fuente. Que me parece muy bonita. Muy legible. Y fácil de trabajar. Entonces voy a dejar. La fuente por defecto. Ustedes deciden. Cual quieren tomar. Acá. Color de texto. Entonces ya vemos. Que hay dos colores. Por ejemplo. En el logo. El negro y el azul. Yo quisiera que por ejemplo. El color del texto. Fuera negro. Entonces acá. Escojo el color negro. Pero fíjense. Que cuando yo escojo negro. Hay dos barras. Acá tengo una barra. A la izquierda. Y una a la derecha. La barra de la derecha. Es el nivel de transparencia. Si yo bajo esa barra. Ese. Ese. Ítem. Que encuentro en la barra. Hasta bien abajo. Me queda con transparencia cero. Entonces no se va a ver. Si yo la subo. Me va a quedar al ciento por ciento. Entonces. Se va a visualizar perfectamente. Al ciento por ciento. Como les estoy indicando. Entonces yo casi siempre. A esas letras del menú. Le pongo. Visibilidad del ciento por ciento. De esta manera. Si yo quisiera escoger. Cualquier otro color. Puedo dar clic en otro color. Fíjense. Listo. O. Escoger alguno. Como tal. De toda la gama de colores. Que existe. Entonces lo puedo hacer. Voy a dejarlo negro. Ahora. Color de enlace activo. ¿Qué significa este color de enlace activo? Significa que cuando yo le dé clic. Por ejemplo. Un botón. Por ejemplo. A quienes somos. Aquí en este caso. El link. O. Digamos. La sección donde yo me encuentro. En este caso. Me cambié a la sección. Quienes somos. Va a quedar de ese color. Que yo seleccioné. Puede ser azul. Puede ser naranja. Puede ser. Ustedes deciden. Cual color va a ser. Listo. Entonces. Ese es color de enlace activo. Perdón. Acá. Acá me equivoqué. Un momento. Color de texto. Es el negro. El que ya elegimos. Ahora. El color de enlace activo. Yo lo puedo poner de color. Ahora. Si lo cambio. Fíjense. Verde. Naranja. Verde. Púrpura. O cualquier otro color. Como yo ya tengo. Este azul. Que tengo por aquí. Es el color de la marca. Ahora. Si le doy clic. Encima del azul. Y cuando yo me cambie de sección. La sección donde me encuentre. Va a tomar el azul de la marca. Listo. Color de fondo. Acá el color de fondo. Yo puedo poner un color muy fuerte. Muy sólido. Pero entonces. Voy a tener de pronto algún problema. De visualización. Fíjense que acá no se genera contraste. Para que sea elegible. Tengo que elegir. Pues obviamente un color que genere. Bastante contraste. Entonces. Fíjense que si escoge el azul. Que hace parte de la marca. La persona que corre aquí. También se pierde. Y el texto que está en azul. También se pierde. Entonces tengo que elegir de manera apropiada ese color. Yo voy a poner un color gris. También podría poner una textura. O un fondo. Una imagen. Lo que sea. Ya más adelante vamos a ver cómo se ponen las texturas. O las imágenes de fondo. Entonces. Pero por el momento lo voy a dejar de esta forma. Y. Me da unas opciones para menús desplegables. Recuerden cuando creamos el menú. Que yo podía tener ítems. En un menú desplegable. Pues esto me permite la personalización. De ese menú que se despliega. Que es un menú como que cuando yo me ubico encima de quienes somos. Me salen debajo varias opciones. Ese es el menú desplegable. Pero en este caso no lo estamos utilizando. Yo le doy publicar. Y ahí va guardando los cambios. Y subo. Y le doy con la flecha hacia atrás. Una sola vez. Para volver a quedar en cabezón y navegación. Aquí también me permite personalizar. No solamente el menú principal. Fíjense. Que era lo que estaba haciendo. Sino también el menú secundario. El menú secundario yo lo puedo poner en la parte de abajo. Por ejemplo. O en un costado. Yo decido. Cómo lo voy a tener. Esto acá. Yo lo voy a cambiar. Porque le vamos a dar la apariencia. 100% como la necesitamos. O sea. Esto no va a tener. Esta columna por ejemplo. Que estamos viendo acá. Al lado derecho. No la va a tener. Más adelante la vamos a quitar. Y la vamos a personalizar. Pero acá. Si hay un ítem. Que me llama la atención. Y es este que dice. Ajustes de navegación fija. Entonces yo puedo entrar a ajustes de navegación fija. Y fíjense que cuando yo me desplazo. Voy a poner un poquito más de zoom acá. Para que se note el efecto. No tanto. Acá. Cuando yo me desplazo hacia abajo. Fíjense que se genera un efecto. El logo se recoge por ejemplo. Y el texto se vuelve más pequeño. Y yo podría cambiar incluso. El color de fondo. Acá este que se ve gris. Entonces me da varias opciones. Lo primero. Es que yo quiero que cuando yo me desplace hacia abajo. El logo se oculte. Digamos que es un efecto que yo quiero tener. Entonces marco esta opción. Acá en ajustes de navegación fija. Para que se oculte ese logotipo. Cuando yo me desplace hacia abajo. Fíjense que. Bueno acá. Acá como no tengo más hacia donde desplazarme. Como que me rebota un poquito la página. Pero cuando yo ya cree contenido hacia abajo. Se van a dar cuenta que. El logo va a desaparecer ahí. Para que lo tengan presente. Listo. Lo otro es que yo quiero. Que cuando yo me desplazo hacia abajo. Las letras no sean tan pequeñitas. O sea. No sean tan pequeñitas. Como se ven acá. Fíjense que. Ay. Bueno. Ahí la alcanzamos a ver un poquito. Sino que yo quiero que tengan un tamaño un poquito más. Más grande. No tan grande como. El que teníamos acá. Pero un poquito más grande. Ahí. Bueno. Ahí le incrementé un poquito la. El tamaño a la. A la letra. Ahora. El color de fondo. Yo quiero que cuando yo me desplazo. Digamos. Yo quisiera por ejemplo. Que el color de fondo fuera azul. Vamos a ver. Fíjense que cuando bajo. Ya lo vamos a ver. Más. De una manera más cómoda. Entonces el fondo ya no es gris. Sino es azul. Y. Me funciona bien. Y. Como. Como cuando me desplazo el color del fondo va a ser azul. Ya este. Este enlace no puede ser azul tampoco. Entonces acá donde dice. Color. A ver. Vamos a buscar acá. Menú secundario. Enlace color. No. Menú principal. Active link. Color. Fíjense que está de color azul. Yo lo voy a dejar negro. Para que cuando yo me desplace hacia abajo. Todos los botones queden. Queden negros. No. No pasa nada. O si quieren de otro color. Pues igual lo pueden hacer. Vamos a ver publicar. Y. Listo. Ahí ya tenemos. Personalizado. La cabecera. Yo me voy a devolver un poco más. Un nivel. Otra vez acá con la flecha hacia atrás. Y acá donde dice. Elementos de cabecera. Fíjense que me da la opción de. Mostrar el icono de búsqueda. Que es este enlace que tengo acá. La lupa. Yo decido si la quiero. O la quito. Yo la voy a quitar. Y. Acá todavía no se actualiza. Ahorita se actualiza. Si yo quisiera. Acá podría poner el teléfono de la empresa. Y el correo. Y saldrían en la parte superior. Pero yo le. Yo. Yo solo voy a hacer de otra manera. Porque como les digo. Quiero que sea. 100% personalizada. Entonces. De esta manera. Ya. Pues. Personalicé toda la cabecera. Cierro aquí. Con la X. Y regreso al menú principal. Bueno. Ya sabemos. Que la primera vez. Que vamos a editar. Cualquier sección. Voy a coger. Por ejemplo. Como ejemplo. La sección de. Quienes somos. Le vamos a dar. Vamos a ubicar el cursor encima. Y le vamos a dar. Editar con Divi. Esto nos va a abrir el constructor. Acá. Cuando. Es la primera vez que abrimos la sección. Nos da tres alternativas. La primera dice. Construir desde cero. La segunda. De elegir diseño. Y la tercera. Clonar página. Entonces. Ya sabemos. Que nos vamos por la primera. Y aquí. Les voy a explicar. El tema de los bloques. Los bloques. Nos permiten tener. Diferentes fondos. Diferentes. Distribuciones de la página. Por ejemplo. Imaginémonos. Que en el primer bloque. Yo quiero poner. Dos. Columnas. Porque necesito. Ubicar dos elementos. Digamos. Entonces. En ese caso. Escogería. Esta segunda. Alternativa. Que estamos viendo aquí. Pero si yo quisiera. En una columna más amplia. Que la otra. Pues cogería. Esta que vamos aquí. O esta de acá. O según el ancho. Que yo prefiera. Voy a tomar cualquiera de ellas. Entonces. Digamos que. En el primer. La primera casilla. Yo tengo. Una imagen. Luego. Luego vemos. Cómo se personaliza. La imagen. En el otro video. Y acá en esta otra. Si yo le doy clic. En el más gris. Vamos a suponer. Que tengo. Un elemento. Que se llama. Vamos a suponer. Que un formulario de contacto. Y lo vamos a dejar. Como viene por defecto. Entonces. Acá yo ya tengo. Mis dos columnas. Listo. Si yo quiero. Le puedo poner. Fondo. A este bloque completo. Al bloque azul. Fíjense que cuando yo muevo el cursor. Tengo opciones azules. Opciones verdes. Y opciones grises. Si yo quiero ponerle color. Al recuadro. Fíjense que va de borde a borde. Este es el. El bloque azul. Acá lo. Lo estamos viendo. Por todo el borde. Es azul. Entonces. Si yo muevo estas propiedades. Que es esta opción. Que dice ajustes. Que es. El círculo. Que parece un piñón. Acá. Entonces. Allí tengo la posibilidad. Por ejemplo. De ponerle un fondo. Y yo de fondo. Podría ponerle un color. Fijo. Le puedo poner. Por ejemplo. Un degradado. Con esta segunda opción. Le puedo poner. Una imagen de fondo. Acá subiría la imagen. Le puedo poner. Un video de fondo. Un patrón de fondo. Digamos. Un patrón de cuadros. O de líneas. O cosas así. O una máscara. Ya vamos a ver. Pero. Digamos que. En este caso. Le voy a poner un color de fondo sencillo. Entonces. Escojo esta primera opción. Escojo alguno de los colores. Que tengo aquí. Ya sabemos que sí. Si no me gusta. Este color. Ni ninguno de los que tengo. En la parte inferior. Simplemente le doy clic. Acá. Y me sale. Otra vez. Toda la paleta de colores. Para yo elegir. El que más se ajuste. A lo que yo quiero. Entonces. Voy a escoger. Cualquiera. Para mostrarles. Como funciona. Este tema de los bloques. Entonces. Listo. Ya escogí. Ahora. Vamos a suponer. Que debajo. Yo necesito poner un título. En un nuevo bloque. Que va con fondo blanco. Entonces. Con este más azul. Este más azul. Que tengo por aquí. Al final de este bloque azul. Yo le doy clic. Y voy a escoger. Regular. Insertar sección regular. Y me pregunta. ¿Cuántas columnas necesita? En ese nuevo bloque. Que está poniendo. Entonces. Yo le puedo decir. Necesito una nueva columna. Solamente una. Y ahí voy a poner. Digamos. Un texto. Por dar un ejemplo. Entonces. Selecciono el texto. Lo guardo. Acá. Vamos a suponer. Que eso ya. Ya está personalizado. Simplemente. Estamos viendo. En este video. Cómo se manejan los bloques. Entonces. Acá ya tengo. Un nuevo bloque. Si yo quiero un nuevo bloque. Y quiero ponerle. Por ejemplo. Un patrón de fondo. Pues entonces. Acá agrego un nuevo bloque. Le digo regular. Y le voy a decir. Por ejemplo. Quiero tres columnas. Quiero tres columnas. Y acá me lo genera. Entonces. Fíjense que en la primera columna. Voy a poner. Digamos. Un botón. Ahí ya lo tengo. En la segunda columna. Quiero poner. Digamos que. Vamos a ver. Uno de estos contadores. Acá. Ahí lo tengo. Un contador de barra. Y en la tercera columna. Voy a subirme por acá. Para no tapar la pantalla. En la tercera columna. Vamos a suponer. Que yo quiero. Otro texto. Por hacerlo simple. Y guardo. Entonces. Yo quiero que. Este bloque completo. Donde están los tres. Tenga un nuevo. Patrón. Un patrón de fondo. Ya no quiero un color. Si quisiera un color. Pues entonces escojo. Fondo y color. Entonces. Me voy a las propiedades. Azules. Acá. Me voy a fondo. Y acá en fondo. Voy a escoger. Esta opción. Que dice por ejemplo. Patrón. Y acá yo le digo. Agregar patrón. Y le pongo. Bueno. Tengo. Varios patrones. Para personalizar. Dependiendo de la opción. De lo que yo quiera. Listo. Acá. Me permite personalizar. El color del patrón. Entonces. Obviamente. Ya sabemos. Que cuando yo. Manejo el tema. De los colores. Tengo dos barras. La barra de la derecha. Es el nivel de transparencia. Entonces. Si digamos. Yo quiero poner un patrón. Como ese. Tiene que ser muy suavecito. Porque si no. El texto. Por ejemplo. No va a ser legible. Si yo lo pongo al ciento por ciento. Fíjense. Que no va a ser legible. Y se pierde el botón. Que tengo acá. En fin. Obviamente. También tiene que haber una armonía de colores. Entonces. En ese caso. Lo pondría suavecito. Suavecito. Y guardo. Y si yo quisiera seguir creando bloques. Pues acá. Hago un nuevo bloque. Y le digo regular. Y le puedo poner. Fondos. Los que yo necesite. Ahora. Fíjense que. Si yo por ejemplo. Me voy a las propiedades. Acá. No las azules. Como lo estábamos haciendo anteriormente. Sino las propiedades verdes. Acá. Y yo le digo. Estoy editando la. La fila. Que es la parte verde. Que es donde va el contenido. Fíjense. Y si yo bajo. Y le digo. Quiero un fondo. De color. De color. Le voy a poner un color amarillo. Entonces. Fíjense que. Donde está el contenido. Me queda. Con el color de fondo. Amarillo. Listo. Entonces. Fíjense. Ahora. ¿Cómo se hace para separar esto del. Del borde? Pues con otras propiedades. Que se llaman margen. Se puede separar. Pero entonces. Fíjense la diferencia. Si yo le pongo. El fondo. Al. A las opciones azules. Acá. Me lo pone de borde a borde. Si le pongo el fondo. A las opciones verdes. Me pone. En el recuadro verde. Que es donde va el contenido. Entonces. Esa es la diferencia. Por eso acá. No hay ningún fondo. Fíjense que. Cuando yo. Ahí tenemos el recuadro verde. Yo podría ponerle un fondo. A ese recuadro verde. Igual que lo que dice. En la parte de abajo. Bueno. Acá vamos a empezar a agregar. Contenido a las secciones. Ya sabemos que las secciones. Acá son las páginas. Entonces. Vamos a ir a páginas. Todas las páginas. Y allí vamos a encontrar. Todas las que ya creamos previamente. Tenemos inicio. Quienes somos. Servicios y contacto. Para editar. Con el constructor. Que ya instalamos. Con la plantilla Divi. Siempre vamos a irnos. Por esta opción. Que dice. Editar con Divi. Entonces no le damos clic. Encima del título. Sino que nos ubicamos encima. De la sección que vamos a trabajar. Y después. Vamos a dar clic. En la opción que dice. Editar con Divi. De esta manera. Se va a abrir. Pues el constructor. La primera vez. Nos va a salir. Digamos. Un asistente. En algunas oportunidades. Como este que estamos viendo aquí. Voy a reducir un poquito la pantalla. Si nos sale ese asistente. Le decimos. Empezar a construir. Entonces. Como nos damos cuenta. En un momento que cargue. Aquí. Vamos a tener tres opciones. Construir desde cero. Esa es la que vamos a elegir. Porque es la que nos permite. La personalización completa. De el sitio web. Acá elegir diseño. Pues tiene. Algunas alternativas. De plantillas. Que se verán más adelante. Y clonar una página existente. Es para copiar. Otra página. Que ya nosotros hayamos hecho. Pero por el momento. Vamos a. Empieza. A construir. Ya nos damos cuenta. Que en la parte superior. Tenemos. Pues el logo. Y tenemos el menú. Tal como lo. Lo personalizado. Analizamos en un video anterior. A continuación. Ya vamos a poder agregar bloques. Entonces. Esto funciona de la siguiente manera. La primera vez. Que nos aparezca. Va a salir de esta forma. Entonces. Si yo necesito. Un solo bloque. Porque digamos. Que voy a poner un texto. Que es un título. Que va de lado a lado. Entonces. Voy a escoger esta primera opción. Si yo quisiera. Un texto. Y una imagen. Pues escogería mejor. La segunda estructura. Dependiendo. Obviamente. Del diseño que yo tenga. Va a cambiar esto. La idea. Es que antes de venir aquí. A realizar este procedimiento. Ustedes tengan ya. En su mente. En su cabeza. Y ojalá plasmado. En un papel. O en un programa de diseño. Como ustedes lo deseen. La estructura que va a tener el sitio web. Entonces. Por ejemplo. Yo. Digo aquí. Bueno. Esta va a ser. Vamos a poner por acá. Un momento. Voy a refrescar. Aquí. Y yo digo. Bueno. Tengo mi sitio web. Esta va a ser la sección de inicio. Arriba yo tengo el ojo. Tengo el menú. Vamos a suponer que ahí lo tenemos. Esta es mi cabecera. Y en el contenido. Yo quiero por ejemplo. Que aquí vaya una imagen. Y aquí vaya un texto. Yo quiero que aquí abajo. Vaya un titular. Y debajo del titular. Quiero que al lado izquierdo. Vaya un video. Y al lado derecho. Vaya. Digamos que por ejemplo. Que se me ocurre. Unos iconos. O una fotografía. O lo que ustedes quieran. Y quiero que esta fotografía. Aquí debajo. También lleve una explicación. Entonces teniendo en cuenta. Y teniendo claro. Lo que ya llevamos. O lo que necesitamos. O lo que esperamos hacer. Ahí si nos vamos a la aplicación. Y empezamos a construir. Entonces les voy a mostrar. Algunos ejemplos. De cómo se personalizan. Los elementos. Entonces aquí. Voy a escoger por ejemplo. Esta primera casilla. Y voy a poner por ejemplo. Un texto personalizado. Entonces. Bajo. 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 Fíjense que los elementos. Están organizados. En orden alfabético. Entonces. Si yo necesito un texto. Por aquí abajo. Tengo el elemento texto. Lo selecciono. Y acá me sale. Un texto de prueba. En la ventana que se abre. Esta que estoy moviendo. Me dice que estoy editando. Un texto. Eso me indica que. Es un elemento texto. El que estoy editando. Y este texto. Que vemos aquí de fondo. Es un texto de muestra. Que yo voy a cambiar. Con el texto que yo elija. Entonces por ejemplo. Simplemente me ubico aquí. Borro. El texto que venía de muestra. Y yo voy a poner por ejemplo. Una bienvenida. Entonces coloco bienvenidos. A nuestro sitio web. Si yo necesito ver lo que estoy haciendo. Y esta ventana me está tapando. Por ejemplo. En este caso. Yo me ubico acá donde dice. Texto configuración. En el título. Púrpura. Y lo muevo. Listo. Y aquí. Yo tengo unos elementos. Estos elementos. Es como si fueran un Word. Pero yo necesito más herramientas. Para que la página quede 100% personalizada. Y como yo la necesito. Entonces mi recomendación. Es que no personalicen los textos. Con estas opciones que vemos aquí. Sigo que nos pasemos. A la pestaña diseño. En la pestaña diseño. Yo encuentro esta opción. Que dice texto. Y fíjense que cuando pasa el cursor. Por encima. Se resalta en color azul. Para indicarme que acá. Yo voy a personalizar. Justamente ese texto que ya escribí. Entonces fíjense que acá. Nuevamente yo tengo la posibilidad. De personalizar la fuente. Voy a cambiar cualquier fuente. Fíjense. Ahí. Ajusto la fuente. Son fuentes como les decía. De Google Fonts. Yo voy a dejarla que viene por defecto. Nuevamente. Bajo un poquito más. Bajo un poquito más. Y aquí cambio el color del texto. Entonces podría poner un color. Verde. Amarillo. Naranja. Azul. Púrpura. El que sea. Si el color que quiero utilizar acá. No está dentro de mis colores favoritos. Simplemente le doy clic. En este gotero. Y ahí se abre toda la paleta de colores. Para yo tener. El color. Que necesito. 100% personalizado. Aquí. Fíjense esto que dice. Texto luz suave. Esto me permite. Poner negrilla. Seminegrilla. Negrilla. Una letra. Digamos. Clara. O ultra. Negrilla. Hay unas fuentes que me permiten hacer. Esto. Que yo lo voy a poner como semivolt. Como una negrilla. Intensa. Digamos. Pues no tan fuerte. Pero. Pero más o menos. Y. Acá. Le pongo el color del texto. Vamos a suponer que yo quiero que sea de color. Vamos a ponerlo azul. Para que sea del mismo color del lobo. Y vamos a poner un texto más grande. Acá dice texto. Tamaño del texto. Y fíjense que. Aquí lo agrando. O lo reduzco tanto como yo necesito. Entonces. Vamos a suponer que este es el tamaño que yo quiero. Pero yo necesito que este texto vaya centrado. Entonces. Si bajo un poquito más. Acá tengo espacio entre letras. Esta parte casi nunca la toco. Porque fíjense lo que pasa cuando yo. Toco el espacio entre letras. Ya. Ya no es tan legible ese texto. Y altura de líneas. Cuando yo tengo un texto que tiene varias líneas. Para. Manejar la separación entre un renglón y otro. Si bajo un poquito más. Acá encuentro la alineación del texto. Entonces la clave está en fijarnos bien. Que dice acá. El elemento que estamos modificando. Para. Yo poder utilizarlo. Entonces ahí ya lo. Centré. Fíjense. Ahí lo centré. En alineación del texto. Cuando yo ya acabe. La personalización. Aquí abajo. Voy a guardar con el check. Con el. Acá en Colombia le decimos chulito. Con la palomita. Acá. Verde. Guardo. Y cuando yo guardo. El guardo. En ese momento en que le di clic a ese botón verde. Guardé este elemento. Que sea el elemento texto. Ahora necesito guardar toda la página. A nivel global. Entonces para guardar toda la página. Un momento me voy a mover por acá en la pantalla. Para no. Estorbar aquí. Listo. Entonces. Despliego. Este menú. Con este. Estos tres puntos que veo en la parte de abajo. Con esto despliego. Y contraigo. Despliego. Y contraigo. Y aquí. Al lado derecho. Está el elemento guardar. Entonces acá ya estoy guardando. No solamente ese elemento. Sino estoy guardando toda la página completa. Importante que cada vez que hagan una cosa. Guarden el elemento. Y guarden acá la página. Porque o si no. No les va a funcionar. No les va a quedar bien. Entonces. Acá ya guardé. Vamos a suponer que yo necesito editar. Otra vez este texto. Entonces. Fíjense que cuando yo paso el cursor por encima. Sin dar clic. No den clic. Tengo. Varias opciones. Tengo las opciones azules. Las opciones verdes. Y las opciones grises. Las azules. Hacen parte de este bloque. Que va de borde a borde. Fíjense acá. Va de borde a borde. Y yo ese bloque. Le puedo poner un color de fondo. Ahora de hecho lo vamos a hacer. Vamos a poner un color de fondo. Las opciones verdes. Acá. Esto verde. Es donde va el contenido. Normalmente ese marco verde. No va de borde a borde. Porque es donde están los textos. Casi siempre. Dejamos un margen a los lados. Y por eso. Ese recuadro verde. No llega hasta el borde de la página. Y acá tengo unas opciones. Cuando me ubico encima del texto. Unas opciones grises. Entonces. Esta ruedita. Este. Que parece como un piñón. La segunda opción. Acá gris. Me permite. Se llama ajustes del módulo. O son las propiedades como tal del texto. Entonces. Si yo necesito editar el texto. Doy clic ahí. Y nuevamente acá. Podría hacer cambios. Del texto. Fíjense que por ejemplo. Puedo poner un punto final. O puedo seguir escribiendo. Y ya tomo la. La personalización que le di. O si necesito cambiar el diseño. Pues nuevamente me paso a la pestaña. Diseño. Texto. Diseño. Texto. Ok. Y acá en texto. Nuevamente puedo. Hacer. Los ajustes. Fíjense. Listo. Entonces. Guardamos acá. Después de que hagamos los cambios. Nuevamente. Guardamos aquí con el botón verde. La palomita. El chulito. El check. Y abajo a la derecha. Le decimos guardar. Listo. Vamos a suponer que debajo de este texto. Yo necesito dos columnas. Porque en uno va a poner un nuevo texto. Un párrafo. Explicando algo. Y en otro. Vamos a poner un video. Entonces. Yo con este más verde. Este más verde me permite. Crear la estructura. El verde es para crear la estructura. Listo. Entonces. Aquí con el más verde. Yo voy a escoger. Dos columnas. Como les digo. En una va a ir un video. Y en otra va a ir un texto. Entonces. Cuando yo agrego esas dos columnas. Fíjense que abajo. Me quedaron las dos columnas. Me pregunta. Acá al lado izquierdo. Usted que va a agregar. Ahorita vamos a agregar el video. Por el momento. Me voy a ubicar en este más gris. Que tengo aquí a la derecha. Y yo le doy clic. En el más. Y voy a agregar nuevamente. Un texto. Listo. Y como este texto. Ya va a ser un párrafo. Vamos a suponer que. Este es un párrafo. Entonces aquí voy a poner. Este es. El párrafo. Informativo. Que necesitamos. Personalizar. Lo voy a. Lo voy a. Copiar varias veces. Pues para. Para no poner más. Escribir el texto. Largo. Y no hacer más. Extensa este video. Entonces. Un momento por favor. Voy a. Voy a. Voy a mover esto por aquí. Para que se visualice. Lo mejor posible. Listo. Entonces. Acá tenemos el texto. El párrafo. Que vamos a personalizar. Entonces. Acá me paso a la pestaña diseño. Ya sabemos que no. Cambiamos. Acá en contenidos. Donde yo escribo. Y no cambiamos con estas opciones. Porque si ustedes utilizan. Estas opciones. Que tenemos aquí. Deshabilitan. Las opciones de diseño. Que tenemos por acá. En diseño texto. Y estas opciones. Son mucho más completas. En el otro lado. Por ejemplo. No podíamos cambiar. La fuente. No podíamos. Cambiar el interlineado. No podemos hacer. Muchas otras cosas. Que ya vamos a ir viendo. A lo largo del curso. Entonces. Mejor hacerlo. Por este lado. Entonces. Nuevamente. Ajusto el color. Lo voy a poner negro. Estaba gris oscuro. Bajo un poquito más. La alineación. Yo quiero que vaya justificada. Y listo. Ya acabé la personalización. Entonces. Guardo con el check. Verde. Abajo. Y guardo abajo. A la derecha. Y ahí ya se guarda. Completamente la página. Y puedo seguir. Trabajando. Si yo ya tengo aquí. Un texto. Al lado derecho. Y habíamos dicho que. Este espacio. A la izquierda. Lo íbamos a usar. Con un video. Vamos a agregarlo. A continuación. Fíjense en lo siguiente. Yo le puedo dar. Clic en el más gris. El más gris. Sirve para agregar elementos. Dentro de una estructura. Que ya está creada. Que es la estructura verde. Y aquí. Si yo bajo. A casi al final. Está el elemento video. Entonces cuando yo. Doy clic en video. Fíjense. Que. Acá hay un video. Que viene precargado. Como por no dejar en blanco. Entonces viene precargado. Para que. Para que ya lo usemos. Y. Voy a darle guardar. Acá con el check. Verde. Para que ustedes lo vean. Un momento. Acá está. Ya. Ese video. Vamos a esperar. A ver si carga. Entonces. Ya sale un video. Que viene precargado. Pero yo no quiero este video. Entonces lo que voy a hacer. Y aprovecho la oportunidad. Para mostrarles. Cómo se elimina un elemento. Entonces. Vamos a borrarlo. Y vamos a cargar uno. Que sea propio. Entonces. Fíjense que acá. Cuando yo me ubico encima del video. Nuevamente salen tres opciones. Las azules. Que están por acá arriba. Las verdes. Y las grises. Entonces. Los elementos. Ya habíamos hablado. Como el texto. Tienen color gris. Entonces. Me ubico encima del video. Y acá aparece una canica. Una papelera. Que sirve para eliminar el módulo. Lo voy a dar. Le doy click. Y ahí elimino ese video. Que ya habíamos cargado. Voy a repetir nuevamente. El proceso de agregar un nuevo video. Doy click en el más. Bajo. Hasta el final. Escojo la opción. Video. Y fíjense en lo siguiente. La idea. Es que acá. En esta ventana. Que me sale acá. Al lado derecho. Donde yo puedo configurar el video. También sale una ventanita. Pequeña. Una canica. Que me permite eliminar ese video. Que ya viene precargado. Y aquí. Yo puedo agregar un nuevo video. En formato mp4. O lo puedo agregar directamente. Desde youtube. Por ejemplo. Entonces. Si ustedes le dan click acá. Les pone a subir el video. Desde su computador. Esta opción. Yo no se la recomiendo. Si ustedes dan click acá. En seleccionar archivos. Buscan el video. Y lo van a subir. Pero. La página va a quedar muy. Muy lenta. Para cargar. En ese caso. Entonces. Lo que yo recomiendo. Es lo siguiente. Suban sus videos. Primero a youtube. Vamos a suponer. Que es este el video. Que yo voy a agregar a la página. Es uno de mis videos. En el canal de youtube. Aprovecho. Por si de pronto no me siguen. En youtube. Me encuentran como cristian bolaños. Fíjense. Acá me ven. Como cristian bolaños. Solo web. Y digamos que. Yo estoy publicando. Permanentemente contenido. De diseño web. De marketing digital. Que les va a servir. Entonces. Un momento. Voy a parar por acá. Este anuncio. Listo. Entonces. Lo que yo voy a hacer. Después de subir. Mi video. A youtube. Es copiar la url. La url. Es la dirección. Del video. Entonces acá yo la selecciono. Y la copio. Y cuando ya la copio. Me vengo por acá. Un momento. Me vengo por acá. A donde está. La configuración del video. Le doy clic en más. Y en vez de seleccionar. El archivo acá. Para buscar. Esto no lo vamos a hacer. En este momento. Me voy aquí. A la parte izquierda. Que dice. Insertar desde una url. Y en la primera casilla. Voy a pegar. El link de youtube. Y le voy a decir. Insertar en la entrada. Entonces. De esta manera. Ya queda. El video. Fíjense. Desde youtube. La ventaja de hacerlo. De esta manera. Es que. El video va a cargar más rápido. La página también va a cargar más rápido. Una de las claves. Para que la web. Se posicione muy bien. Es que cargue. Bastante. Bastante rápido. Eso google lo tiene muy en cuenta. Y. Acá el video. No está cargando. En nuestra página. Sino que está cargando. En youtube. Entonces está. Está siendo jalado. Desde allí. Entonces esto no. Pone lenta. La página como tal. Y digamos que youtube. Además. Optimiza sus videos. Los que ya hemos subido allí. Para que carguen súper rápido. Y por eso. Es mejor hacerlo de esta manera. Entonces yo le puedo decir acá. Guardar. Guardé el elemento. Guardé el elemento video ahí. Y ya saben que. Acá. Con la opción de abajo a la derecha. Guardar. Listo. Ahora. Si yo. Si yo. Abro una nueva pestaña. Y vamos a. Atletismo. Punto live. Vamos a hacerlo acá. En este momento. Abro. Una nueva ventana. Y me voy a. Atletismo. Punto live. Y le hago clic. En el botón de inicio. Inicio. Fíjense que ya tenemos. Obviamente. Lo que hemos trabajado. De la página. En este momento. Ahora. Hay algo que está pendiente. Y es. Decirle a youtube. Perdón. Decirle a wordpress. Cuál va a ser. Nuestra página. De inicio. Con nuestra portada. La primera página. Que yo quiero. Que vean los visitantes. Cuando entren. A mi dominio. Entonces. Eso lo vamos a hacer. En un video más adelante. Es un paso fundamental. Pero fíjense. Que acá. Ya vamos viendo. Cómo va quedando el diseño. De nuestro sitio web. Vamos a suponer. Que necesitamos poner. Un chat de whatsapp. En nuestro sitio web. Eso se hace. A través de los plugins. Y pues. Digamos que instalar plugin. Es muy sencillo. Los plugins. Le ponen funciones. A la página web. Entonces. Nos vamos a ir a plugins. Y vamos a ir a plugins instalados. Esta es una posibilidad. Si tenemos más plugin. Acá van a aparecer. Y podemos darle clic. En añadir nuevo aquí. O añadir nuevo. Acá. En la opción de la izquierda. Cualquiera de los dos. Nos va a funcionar. Como vamos a agregar. Un chat de whatsapp. Arriba. En la caja de búsqueda. Voy a ponerlo por aquí. Vamos a escribir whatsapp. Nos aseguramos de escribirlo bien. Whatsapp. Para que nos salgan. Diferentes alternativas. Para poner un chat. En nuestro sitio web. Este primero. Es el que vamos a utilizar. Join chat. Hay diferentes. ¿No? Y la mayoría de estos. Cumplen una función parecida. Y visualmente son. Muy similares. Este es el más sencillo. De utilizar. Desde mi punto de vista. Funciona muy bien. Y nos da buenas opciones. Entonces. Yo le digo. Instalar ahora. Acá. Listo. Y cuando yo le digo. Instalar ahora. Le voy a decir. Activar. Entonces. Acá ya tengo. Join chat. Fíjense en una cosa. Ya. Ya la tengo instalada. Ahora me quedo. Acá a la izquierda. El botón que dice. Join chat. Para personalizar. Doy clic en ese botón. Que tengo a la izquierda. Join chat. Y acá voy a personalizar. El número telefónico. Listo. Acá. Este primer mensaje. Es el primer mensaje. Que yo espero recibir de la gente. No es un mensaje. Que yo les voy a enviar a ellos. Sino es un mensaje. Que ellos. Me van a enviar a mí. Entonces. Si yo vendiera. Por ejemplo. Relojes. Yo quisiera un mensaje. Que dijera. Por ejemplo. Hola. Estoy interesado. En comprar. Un reloj. Entonces. ¿Qué pasa? Cuando la persona. Entra al sitio web. Da aquí. En el botón de WhatsApp. Y lo envía a la aplicación. Y ya está este mensaje. Precargado. Para que solamente. La persona le dé enviar. Y listo. Y empezamos a hablar. Esa es una posibilidad. Acá. Si yo quiero. Cambiar la imagen. Lo puedo hacer. Puedo seleccionar acá. Imagen. Y cargar una imagen diferente. Pero pues. Digamos que. Me parece que este botoncito. Que viene por defecto. Está bastante bien. Porque la gente. Lo identifica con WhatsApp. Esto es como un llamado a la acción. Lo voy a dejar. Como viene por defecto. Dice. ¿Necesitas ayuda? O yo le podría. Es como. Como para. Cuando yo muevo el cursor encima. Voy a poner acá. Como. Hola. Te podemos ayudar. Para que lo diferenciemos. Te podemos ayudar. Y ya nos vamos a dar cuenta. Cómo se visualiza. Le pueden poner emojis. Los emojis los pueden sacar con clic derecho. Y sacan los emojis. O le pueden. Lo pueden copiar de otro lado. Y pegarlo. No hay ningún problema. Posición en la pantalla. A la izquierda o a la derecha. Ustedes deciden. Si quieren ponerlo a la izquierda o a la derecha. Normalmente va a la derecha. Entonces. Es una mejor opción. Acá. Como yo quiero que el botón. Cargue inmediatamente. Acá dice que. Si yo pongo menos uno. Acá en retardo del botón. Va a cargar inmediatamente. Entonces. Yo lo voy a poner en menos uno. Si ustedes quieren que se demore más tiempo. Lo ponen en diez segundos. Lo que ustedes quieran. Pero por el momento. Yo lo dejo así. Si quieren que solo carguen el móvil. Pues marcan esta opción. Para que solo se muestre en el móvil. Ustedes lo deciden. Si está en el computador. Y ustedes no marcan esta casilla. Pues cuando la persona haga clic. Se va a abrir Whatsapp web. Que muchos de ustedes lo conocen. Y ya van a empezar a hablar con el cliente. Listo. De Whatsapp web. Lo dejamos como viene por defecto. Y este es un llamado a la acción. Yo le voy a poner. Hola. Chatea con nosotros. Por ejemplo. Chatea. Con nosotros. Listo. El de arriba. Este que dice información. Emergentes. Hola. Te podemos ayudar. Y el de abajo. El llamado a la acción. Es hola. Chatea con nosotros. Es como motivando a la gente. Para que nos escriba. Y el texto del botón. Puede ser abrir chat. El color del tema. Por defecto. Yo lo dejo con el verde de Whatsapp. Que es el que viene por defecto. Y listo. Esto de retardo del chat. Lo dejo como viene. Y globo de aviso. Lo voy a dejar. Marcado. Dice mostrar un globo de aviso. En lugar de abrir. La ventana de chat. Para un modo menos intrusivo. Lo que pasa es que. Cuando esta opción. No está marcada. Se abre el chat. Y es bastante grande. Digamos que. Como la mayoría de gente. Está en el móvil. Yo quiero que solo se abra el chat. Cuando la persona. Voluntariamente. Toque el botón de Whatsapp. No que se le abra. De pronto. Como una ventana emergente. No me gusta tanto. Y ya. Entonces. Le doy guardar cambios. Y acá hay otras dos pestañas. Ustedes pueden decidir. En qué parte quieren. Que el chat. Este visible. Esta parte avanzada. Es como para el tema. De privacidad. Y todo ese tema. En algunos países. Es necesario. Yo no lo utilizo. La verdad. Entonces. Lo dejamos así. Ahí lo tenemos. Ya está configurado el chat. Ahora si yo cargo. La página. La refresco. En cualquiera de las secciones. Que podamos tener. Acá. Al lado derecho. Vamos a ver el botón. Y fíjense que cuando yo paso encima. Acá. Sale. Hola. Te podemos ayudar. Y fíjense. El llamado a la acción. Hola. Chatea con nosotros. Entonces. Si yo le doy clic al botón. Abrir chat. Me abre Whatsapp web. O si estuviera desde el móvil. Automáticamente. Me envía la aplicación. Y el cliente ya va a empezar. A hablar. Conmigo. O con el negocio. Con la persona que. Que esté atendiendo. El chat de Whatsapp. Bueno. En este video. Vamos a ver el formulario de contacto. Estamos acá. En una sección. Que ya creamos. Con dos columnas. A la izquierda. Tenemos un mapa. Y ya sabemos que al lado derecho. En esta columna. Queremos el formulario. Este más gris. Que está en este círculo. Me permite. Acá. Agregar nuevos elementos. Entonces. Yo doy clic. En ese más. Y voy a buscar. El elemento formulario de contacto. Por defecto. Me crea tres casillas. Tres campos. Este formulario. El nombre. La dirección. Y el mensaje. Los vemos aquí. Si yo quiero agregar un nuevo campo. Con este más. Lo voy a agregar. Lo voy a adicionar. Fíjense que acá dice. Añadir nuevo campo. Entonces le doy clic aquí. Y le pongo. Un título. El identificador. No es tan relevante. Por ahora. El título. Si es muy relevante. Entonces acá. Lo voy a poner. Por ejemplo. Ciudad. Yo quiero que la gente. Me diga. De qué ciudad. Me escribe. Entonces acá le digo. Ciudad. Y. Yo tengo la posibilidad. Fíjense que si. Acá hay una flecha. Hacia atrás. Si yo guardo. Aquí. Con este. Con este check. Con este botón verde. Me saca. Ya del formulario. Si yo le doy clic. Con esta flecha. Que da hacia atrás. Esta que tenemos acá. Al lado de donde dice. Campo. Configuración. Si yo le doy clic ahí. Me devuelve. A ver los cuatro campos. Que yo ya tengo. Fijados. Ahora. Fíjense que. Yo acá si quisiera. Podría reorganizar los campos. En fin. Ustedes pueden crear. Tantos campos. Como ustedes necesiten. Sin ningún tipo de problema. Entonces. Agregan los campos. Cuando ustedes. Por ejemplo. Agregan. Voy a poner otro campo. Que diga. Por ejemplo. Teléfono. Listo. Y fíjense que acá abajo. Dice opciones de campo. Yo le puedo decir. Que sea un campo de entrada. Como este que dice teléfono. Que sea un campo de correo electrónico. Entonces. Allí. Necesariamente. Me va a pedir. Que la gente. Hace como una validación. De que la gente. Si ingrese un correo electrónico. Área de texto. Es un campo más grande. Como este. Para poner mensajes. Fíjense que ahora. Teléfono es mucho más grande. Ahora. Tenemos casilla de verificación. Que son estos. Recuadros. Y yo acá en casilla de verificación. Le puedo poner opciones. Si yo quisiera poner dos. Tres opciones. Acá puedo poner la opción número dos. Listo. Acá la opción número tres. En fin. Entonces. O. Tenemos esta otra opción. Que es botones de radio. Que. Es muy similar a esta. Pero los recuadros no son. Cuadrados. Voy a hacer las redundancias. Si no son. Redondos. Acá. La gente puede marcar. Cuando son estos. Estos campos cuadrados. Puede marcar más de una opción. En cambio. En el. Que es. Botón de radio. Que es el redondo. Solamente puede elegir una. Y este. Seleccionar un desplegable. Pues me da las tres opciones. Pero en una lista desplegable. Supongamos que ya tengo mi formulario. Entonces. Acá. Le doy. Hacia atrás. Fíjense. Con la flecha. Que tenemos por acá. Para que me muestre. Todos los campos que ya tengo. Entonces tengo nombre. Email. Mensaje. El campo de ciudad. El campo del teléfono. Lo que sea. Lo que yo necesite. Sí. Obviamente si yo necesito. Borrar un campo. Por ejemplo. Voy a borrar este que dice mensaje. Pues. Lo borro con la. Con la caneca. O los podría. Como les decía. Arrastrar para arriba o para abajo. Si ustedes quieren reorganizarlo. Lo pueden hacer. Si yo bajo un poquito más. Cuando están en la pantalla principal. Acá. Que ven todos los. Los campos que ya tenemos. Y tienen la posibilidad de agregar. Un nuevo campo. Si ustedes bajan un poquito más. Acá hay un mensaje de éxito. Ese mensaje es el que ve la persona. Cuando les envía el mensaje. Entonces. Yo le podría poner como. Gracias. Por tu contacto. Pronto te vamos a devolver una llamada. Lo que sea. Lo que ustedes quieran. Que allí diga. Este botón de envío. Es este de aquí. Obviamente. Y el texto que ustedes le pongan acá. Es el que va a aparecer en el botón. Entonces puede ser enviar. Puede decir contactarse. Puede decir cotizar. Si fuera un formulario de cotización. Dependiendo de lo que ustedes quieren. Que diga este formulario. Van a cambiar acá. Donde dice botón de envío. Si lo dejan en blanco. Va a decir enviar. Fíjense. Listo. Y esta parte que dice correo electrónico. Acá donde dice dirección de correo electrónico. Ahí van a poner. El correo de la empresa. Entonces yo voy a poner. Por ejemplo. El de mi empresa. Info arroba soluciones en la web. Punto net. Entonces. Acá va a llegar el correo electrónico. Las primeras veces. Van a tener que estar muy pendientes del spam. Porque. Digamos que. Que los correos. Como los envía el servidor. Y no vienen desde otro correo. A veces. Llegan al spam. Las primeras veces. Después de que lo saquen de allí. Tres o cuatro veces. Ya les empieza a llegar. Sin problema. A la bandeja de entrada. Porque ya. Gmail. Hotmail. O el correo que ustedes utilicen. Lo detecta como un correo confiable. Y esto que dice redirigir. Es si después de enviar el mensaje. Ustedes quisieran redireccionarlo. Hacia algún otro lugar. Ahí lo pueden hacer. Por el momento lo dejamos así. Esta suma de acá. Es para evitar. Digamos el spam. Para que la gente. Si es una persona. Realmente. Tenga que resolver la operación matemática. Que aparece ahí. Eso se llama acá. Protección contra el spam. Y es un captcha. Si ustedes quieren deshabilitar ese captcha. Le dicen. Usar captcha básico. Y le digo. No. Y guardamos. Entonces recuerden. Cuando ustedes guardan acá. Después despliegan abajo. Con los tres punticos. Acá. Estos tres punticos. Expanden o contraen. Y guardamos abajo a la derecha. El día que quieran modificar nuevamente el formulario. Ya saben que se ubican encima del elemento. Y dan clic sobre la ruedita gris. Ahí dan clic. Y pueden empezar a modificar. Ya sea agregar o quitar campus. Ya sea cambiar el mensaje de éxito. Ya sea direccionar el correo electrónico a algún otro lugar. O personalizar el diseño. Ya sabemos que la personalización del diseño se hace desde la pestaña diseño. Como todos los elementos que hemos visto acá dentro de Vivi. Entonces nos vamos a diseño. Y yo le puedo decir. Quiero que por ejemplo el botón. Acá dice usar estilos para el botón. Le digo sim. Y empiezo a personalizar por ejemplo el tamaño del texto. Fíjense. Un texto grande. Un texto pequeño. El color del texto. Lo puedo poner amarillo. Lo puedo poner púrpura. El background o el fondo. Acá esta traducción está mala. Dice antecedentes del botón. Yo le puedo poner un color de fondo. Amarillo. Blanco. Negro. Lo que yo quiera. Y de esta manera lo personalizamos. Si ustedes cambian. Acá arriba. Como estábamos viendo. El tamaño de la fuente. El botón se va a hacer más pequeño. Si quieren un borde. Por acá pueden decirle. Que quieren un borde mucho más grueso. Fíjense. Un borde grueso. Un borde delgado. O incluso sin borde. Lo pueden dejar sin borde. Y si le quieren cambiar el color del borde. Aquí también lo pueden hacer. Fijémonos cómo lo podemos manejar aquí. Guardan acá. Y guardan abajo. A la derecha en el botón guardar. Ahora. Si quieren mover. Por ejemplo. De una columna a la otra. El formulario. O cualquier otro elemento. Con esta cruz que tenemos por acá. Ustedes se ubican. Dejan presionado el clic. Del mouse. Del ratón. Y lo arrastran a la columna. Hasta que se genere una sombra. Fíjense esa sombra. Quiere decir que ahí va mi nuevo elemento. O el formulario en este caso. Que es lo que yo estoy arrastrando. Y fíjense que. Ahí lo cambié de columna. Si yo quisiera mover este mapa. Para la columna a la derecha. Lo cojo desde. O lo tomo desde aquí. Desde la cruz. Y lo arrastro. Para la columna derecha. Vamos a ver si me lo tomó. Sí. Ahí me lo tomó. Y cuando yo hago el cambio. Le digo guardar. Así se arrastran los elementos. De una columna a la otra. Listo. En este video. Vamos a poner. Un mapa. De ubicación. De nuestro negocio. En nuestro sitio web. Para eso. Vamos a entrar a la sección de contacto. Y vamos a darle clic. En editar con Divi. Ya hemos visto esto. En videos anteriores. Como. Yo voy a editarlo con Divi. Si no me habilita el constructor. Arriba hay un botón que dice. Habilitar el constructor visual. En cualquier momento. Lo podemos utilizar. Listo. Vamos a la primera opción. Que dice construir desde cero. Y le digo. Empieza a construir. Y como voy a poner. En un lugar el mapa. Y en el otro. Va a poner. Un formulario de contacto. Voy a escoger esa estructura. De dos columnas. Entonces. En la primera va a ir el mapa. Acá en esta primera. Del lado izquierdo. Vamos a poner el mapa. Acá hay un elemento. Que se llama mapa. Pero ese no es el que vamos a utilizar. En este caso. Porque hacerlo por acá. Es más demorado. Tengo que utilizar un API de Google. Y pues se me hace más. Más complicado. Hay una forma súper sencilla. Y es utilizando Google Maps. Entonces lo vamos a hacer. De la siguiente manera. Abrimos una nueva pestaña. Vamos a buscar Google Maps. Y aquí. Vamos a buscar el nombre de nuestra empresa. O la dirección. Cualquiera de las dos. Si ya la. Ustedes están registrados. En Google Mi Negocio. Ahí va a aparecer el nombre de su empresa. O si no. Simplemente. Se registran en Google Mi Negocio. El registro es prácticamente inmediato. Y van a empezar a aparecer acá. En los mapas. De Google. Entonces. Voy a buscar por ejemplo. Chris Food. Fotografía de alimentos. Esta es nuestra. La dirección por ejemplo. De nuestra oficina. Y de nuestro estudio. Nosotros también somos fotógrafos. Entonces bueno. Acá tenemos la dirección. Y ya encontré el negocio. Ya encontré la ubicación. Asegúrense siempre que la dirección corresponda. Y todo este tema. Ahora me voy a ir a compartir. Y cuando yo le doy clic. En este botón. Que dice compartir. Se abre esta alternativa. Que dice. Vínculo para compartir. Este no es. Este vínculo que aparece acá. Como su nombre lo indica. Es para compartir la ubicación. Ese sirve por ejemplo. Cuando ustedes lo necesitan. Enviar a través de Whatsapp. Envían este enlace. Acá hay una opción arriba. Que dice. Incorporar. Un mapa. A veces dice. Insertar un mapa. Depende de la traducción. Que tengan ustedes. Pero dice. Incorporar un mapa. Y esto va a generar un código. Acá. Que yo lo voy a copiar. Yo copio este código. Es un código HTML. Que vamos a poner. En nuestro sitio web. Ustedes si quieren. Acá pueden decidir. El tamaño del mapa. Pueden decirle. Quiero un mapa pequeño. Como este que estamos viendo. Un mapa mediano. Un mapa grande. O tamaño personalizado. Yo lo voy a dejar. Como viene por defecto. Igual. Si el espacio. De la columna. Por ejemplo. Acá. Fíjense que. La columna llega. Donde vamos a ubicar el mapa. Tiene un espacio limitado. Por más de que yo escogiera. El mapa grande. Pues no va a salir grande. Porque la columna. No tiene. El espacio adecuado. Pero entonces. Si yo escojo mediano. Creo que. Más o menos. Para este espacio que necesito. Está bien. Acá busco el elemento. Código. Busco el elemento. Código. Un momento. Código. Creo que está acá. Al final de la C. Ok. Código. Y aquí. En esta casilla gris. Es donde se pega. El código HTML. Entonces. Me ubico acá. En la casilla gris. Hago clic. Para que me permita. Copiar y pegar. Doy clic derecho. Como ya tenía. El código copiado. Ahora lo pego aquí. Y fíjense que. Me sale. El mapa de ubicación. Entonces. La ventaja de esto. Es que cuando la persona. Este desde el móvil. Y vea el mapa. Si por ejemplo. Le da clic. Encima del mapa. Puede navegar. Alrededor. Ver sitios de referencia. Que estén cerca. Puede utilizar incluso. Pues por ejemplo. El Google Maps. Para llegar. O otra aplicación. De ubicación. En fin. Entonces. De esta manera. Se integra el mapa. En nuestro sitio web. Entonces. Si queremos agregar. Nuevos elementos. Ya sabemos que tenemos. Varias alternativas. Acá en esta sección. Por ejemplo. Tenemos un video. Y un texto. Si yo quisiera poner. Un nuevo elemento. Debajo. Por ejemplo. El texto que está a la derecha. Cuando yo me ubico. Encima. Ubico el cursor. Encima. Aparece. Este más. Gris. Y este más. Gris. Es el que me permite. Agregar nuevos elementos. Y yo lo quisiera. Por el contrario. En la columna de la izquierda. Acá con este más gris. Que tengo en la parte inferior. Agrego nuevos elementos. Y todos los elementos. Dentro de Divi. Se personalizan. Se personalizan de una manera. Más o menos similar. Yo voy a agregar acá. El más. Listo. Y vamos a suponer. Que yo quiero agregar. Por ejemplo. Un contador de números. Esto nos sirve. Por ejemplo. Esto que dice. Contador de números. Contador circular. O contadores de barra. Son muy similares. Y nos sirven. Para presentar estadísticas. Entonces. Por ejemplo. Le voy a decir. Acá. Contador de números. Y fíjense el efecto que genera. Si se dieron cuenta. Voy a cambiar el porcentaje. Y voy a poner 99. Y fíjense que cuando yo. Cambio por 99. Vean como. El efecto genera. El efecto que genera. Este contador. Los contadores de barra. Se van llenando la barra. Y así sucesivamente. Entonces. Aquí yo puedo cambiar el título. Entonces. Yo le puedo poner. Por ejemplo. Por ejemplo. El número. De estudiantes. Que han tomado el curso. Y yo acá le puedo poner. Por ejemplo. 3.200. No sé. Digamos. Y fíjense. Perdón. Acá me salió. Voy a volverlo. A poner el 9%. Y fíjense. Como. El efecto que genera. Listo. Si yo pongo acá. Por ejemplo. 3.500. Veamos. Listo. Claro. Entonces. Si yo quiero. Si yo. Si yo no fuera. A mostrar un porcentaje. Necesito quitar. Este símbolo de acá. Entonces. Acá en elementos. Cuando no sobren. Elementos. Como el porcentaje. Acá yo puedo apagar. El signo de porcentaje. Y ahí me queda. Número de estudiantes. Que han tomado el curso. Cuando la página carga. Automáticamente. El contador empieza. A rodar. Y va a mostrar. Digamos acá. Va a generar ese efecto. Listo. Ya sabemos que para personalizar. Nos vamos a diseño. Y cuando yo empiezo a mover. Acá el cursor. Digamos. Título o texto. Fíjense que cuando tengo el cursor encima. Sale un recuadrito azul. Indicando que esta propiedad. Título o texto. Va a modificar. Acá. Esto que dice. Número de estudiantes. En apariencia. ¿No? En apariencia. Porque para cambiar el texto que dice aquí. Se hace desde contenido. Entonces desde acá. Y de contenido. Cambio. El texto como tal. Y desde diseño. Cambio la apariencia. En donde dice título o texto. Entonces acá en título o texto. Yo le puedo decir. Quiero que la letra vaya en cursiva. Quiero que el color sea verde. Quiero que. Por ejemplo. Este número que tenemos acá. Voy a recoger acá. Y este número. Cuatro mil quinientos. Sería. Número texto. Pero. Como acá hay muchas propiedades. Si yo no supiera cuál de estas propiedades. O no fuera. Fue tan fácil deducir. Cuál de estas propiedades. Es la que modifica esto. Fíjense que cuando yo me ubico encima. Aquí. Aparece un pincel. Y ese pincel. Cuando yo le doy clic al pincel. Me manda la propiedad. Número texto. Que es la que me va. A modificar. El. El número. Entonces cambio el color. Cambio el tamaño. En fin. Y lo personalizan. Ciento por ciento. Listo. De esta manera. Pueden. Hacer los ajustes que ustedes necesitan. Guardan. Con el check verde. Con el botón verde. Desplegamos abajo los tres punticos. Y guardamos abajo. A la derecha. Entonces ahí ya lo tenemos. Y va a cargar automáticamente. Este. Contador. Vamos a ver rápidamente. Otros dos. Contadores. Todos se personalizan. De la misma manera. Si yo le digo. Acá con el más gris. Por ejemplo. Necesito un contador. De barra. Para mostrar. Por ejemplo. Mis habilidades. ¿No? Entonces yo acá le puedo decir. Su título va aquí. Si yo quiero editar. Esta barra que. Que tenemos acá. Ya sabemos que este. Símbolo. Que. Que es como. Un círculo. Con dientes. Como un. Piñón. Me permite editar. Las propiedades de esto. Entonces yo acá le puedo decir. Mis habilidades en Photoshop. Son. Mis habilidades. En Photoshop. Son. Y yo aquí. En el porcentaje. Le puedo poner. Por ejemplo. Por ejemplo. 80%. 80%. Entonces fíjense. Se llena la barra. Hasta donde yo necesite. Yo puedo. Si me devuelvo aquí. Con este. Esta flecha hacia atrás. Acá. Me devuelve. A la pantalla principal. Y yo podría. Agregar acá. Otro. Más. Y poner. Otro título. Fíjense que aquí. Está la segunda barra. Que acabo de agregar. Y yo le puedo decir acá. Su título va aquí. Acá le puedo poner. Por ejemplo. Mis habilidades. En Wordpress. Son. Del. 90%. Por ejemplo. Entonces sirve. Para presentar cifras. Si yo me devuelvo aquí. Cuando yo veo. Las dos casillas. Tengo la opción. De agregar una tercera. O tengo la opción. De pasarme a diseño. Y personalizar. La apariencia de esto. Entonces ya sabemos que. Si yo me paso a diseño. Y por ejemplo. Le digo. Porcentaje de texto. Fíjense que cuando me ubico acá. Me indica. Qué es lo que se vamos a. A modificar en apariencia. Con los recuadros. Que estamos viendo al lado derecho. Entonces aquí. En porcentaje de texto. Yo le digo. Quiero que ese porcentaje. Ese texto. Se vea de color negro. Y sea un poquito más grande. Digamos así. Listo. ¿Qué otra cosa quiero cambiar? El título. El título son. Mis habilidades son. En Photoshop son. O mis habilidades en Wordpress. Esos son los títulos. Entonces. Si yo no veo el título de texto. Le puedo decir. Quiero que también sean negros. Y quiero que sean más grandes. Y quiero que vayan centrados. O a la izquierda. Ustedes lo deciden. O en cursiva. En fin. Y cuando ya acaban. La edición. Le dan guardar. Con el check verde. Y abajo. Guardar a la derecha. Con el botón verde. Que tenemos a la derecha. Y ya sabemos también. Que si necesitan. Arrastrar un elemento. De una columna a la otra. Con esta cruz. Que tenemos por aquí. La podemos tomar. Tomamos el elemento. Lo movemos. Hasta que nos salga una sombra. En la otra columna. Por ejemplo. Arriba o abajo. Donde ustedes lo quieran poner. Y cuando lo sueltan. Ahí. Queda el nuevo elemento. Si quisiera mover. El video. Pues me ubico encima. De la cruz del video. Y lo muevo. Para la otra columna. Listo. Entonces. Fíjense que. Ahí lo tenemos. Voy a mover. Por ejemplo. Este texto. O este otro. Lo voy a mover también. Para la columna de la derecha. Y yo decido. Si lo quiero subir. Bajar. En fin. Otra opción. Para agregar elementos. Ya sabemos. Que es crear un nuevo bloque. Con el botón azul. Este nuevo bloque. Le digo regular. Y yo le digo. Quiero. Cuatro columnas. Cinco columnas. Dependiendo de lo que yo necesite. Y acá. En cada una de estas columnas. Acá. Vamos a poder agregar. Nuevos elementos. Todos se personalizan. Igual. También ya sabemos. Recordemos. Que los bloques. Yo le puedo poner. Color de fondo. Por ejemplo. Con las propiedades. Y fondo. Y puedo ponerle. Un fondo. A ese bloque. Y guardar. Y empezar a agregar elementos. Con este más. Aquí tenemos un punto. Súper importante. Y donde se generan. Muchas consultas. Porque la gente. Lo pasa por alto. Cuando yo entro. A mi dominio. Digamos. Yo en el inicio. Ya tengo algunas cosas. Algunos elementos. Puestos. Pero cuando yo entro. A mi dominio. Atletismo. Punto. O mi dominio. Punto. Como el que sea. Voy a llegar aquí. Y fíjense que en el inicio. Si yo le doy clic. Al botón de inicio. Si me abre una nueva ventana. Acá. Fíjense. Pero hasta que le di clic. En el botón de inicio. Yo necesito. Que esta sección de inicio. Me cargue por defecto. Entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a. Acá desde el panel. Me voy a ir al. Si yo tengo acá la barra negra. Me voy al escritorio. O al panel de administración. Esa barra negra. Solo me sale. Porque soy. Administrador. Como tal. Del sitio web. Y aquí en el escritorio. Me voy a. Ajustes. Lectura. Ajustes. Lectura. Y acá yo voy a definir. Cuál es la página que yo quiero. Que cargue por defecto. Mucha atención acá. Porque esta parte es muy importante. Si yo me voy acá. A una página estática. Esta es la opción que yo debo seleccionar. Para configurar mi página de inicio. Entonces. Donde dice. Portada. Voy a elegir. Por ejemplo. La sección de inicio. Página de entradas. No la tocamos. Por favor. No la tocamos. Y le damos clic. En guardar cambios. Entonces. De esta manera ya. Guardamos los cambios. Y fíjense que cuando yo entro ahora. A atletismo.life. Y doy enter. Ahora por defecto. Si me carga la sección de inicio. Si yo quisiera que me cargara. Otra sección por defecto. Y no se llamara inicio. Le podría decir. Quienes somos. Y por defecto. Me va a cargar la sección. Quienes somos. Entonces. Este punto es súper importante. Fundamental. Cuando van a empezar. A utilizar. O a poner. Ya al aire. Su sitio web.